Los graduados sociales son otro de los colectivos afectados por el cierre del juzgado de San José. Su presidente, José Blas Fernández, ha señalado en una entrevista en Onda Cádiz que ya se había alertado del mal estado en el que se encontraba esta sede hacía varios años. Fernández habla de dejadez de las diferentes administraciones ante unas sedes dispersas y en mal estado. Eso ha ido deteriorando y cada vez que ha habido un gobierno distinto en la comunidad autónoma, pues ha habido un gobierno de esperar. Yo recuerdo perfectamente, y siempre lo dije hace muchos años, que en lo que era el acaito de los Alatur, íbamos a tener el último juicio final. Siempre lo dije, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hacía nada. De tanto expropiar, tanto quitar, tantas plantas, tantos vídeos, después nada de nada y vemos hoy cómo estamos. El presidente de los graduados se ha preferido también a la ciudad de la justicia que se presupone solventar a los problemas de infraestructuras. Ha señalado que a priori es una buena opción, pero ha puntualizado que el proyecto nace ya con deficiencia en comparación con otras capitales. Y esta de aquí incluso va a ir coja, porque la audiencia no va a ir tampoco allí. Van a ir todos los juzgados menos la audiencia. ¿Por qué? Porque se van quedando chicos y obsoletos, ¿no? ¿Y esto qué hace? Bueno, pues hace que ni funcione bien la situación de la justicia ni en esas tres patas que tiene ese banco cojo que está, donde lógicamente al no funcionar pues encontramos con lo de ahora, ¿no? Porque para poder haber tomado esa medida que se ha tomado, de salir de allí, para ir no todavía al estadio, esperar que saca la ciudad de la justicia. José Blas Fernández ha pedido unidad a las administraciones, sobre todo en lo telemático, que ayudaría a facilitar el trabajo de los operadores judiciales y, por supuesto, al servicio, al justiciable.